Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí entre ustedes. El día de ayer iniciamos la conversación acerca de lo sucedido en Washington por los ineptos. Se le puede decir de otra manera, de verdad es que está bien que sean. Decíamos nosotros en el comercial que decía, mexicano, tú puedes, y nosotros, estudiantes de la profesional, como todos los estudiantes de todas las épocas en ese nivel, desde prepa yo creo, cuando menos, pues éramos vaciladores y terribles, ¿no? Decíamos, mexicano, tú puedes, no eres más idiote dejado porque no quieres. Así es esto. Aquí es un poquito eso, y otro poquito es decirle al caín tabasqueño y a sus lacayos, abyectos, rambiscones y rastreros, como pocos se había visto antes. Siempre lo he sabido, no digo que no, ¿eh? Yo no en ningún momento quiero quitarle la responsabilidad esa a ninguno. Lo he sabido a pasto, decíamos nosotros. Muchos, o sea, muchísimos. Pero bueno, ahorita no, pero no eran tan abyectos como estos, de ahora están sin dignidad. Pero bueno, allá ellos. Y que incluyan a los idiotas esos de Chencha y sus soldadoras, soldaderas, perdón, soldadoras, no, soldaderas. Y a Pepita y sus anclitas de marina. Esos son, yo creo, los peores. Porque ellos tuvieron una educación militar. Ellos tenían que ser hombrecitos. Y nos resultaron que usan falda. Este, la verdad es que es terrible darse cuenta de eso, ¿no? Pobres muchachos, ¿qué les espera con un ejemplo como estos, no? De los dos lados. Tanto en el nuevo nido de las aguiluchas, como en el nido de las sirenitas. Este, ya no va a haber, ya no va a haber varones, va a haber puras mujeres ahí. Este, aquel, aquellos de otros eran gallardos, cadetes de ambos colegios. Y también los del colegio del aire, ¿eh? También eran, eran unos pechales, decíamos nosotros, hay que echarle tipo. Y le echábamos tipo. Y entonces, este, pues bueno. Ahora, ven, échenle figurita, nenas. Y, este, eso es lo que están logrando estos idiotas. Pobres muchachos y muchachas no saben a dónde van a ir a parar con esos muy ejemplos. Entonces, lo menos, yo he escuchado ya muchas voces en ambos lados de las, de las secretarías. Tanto de, tanto de las anclitas como de las soldaderas. De que ya los están hartando esos dos, que no es posible que sean tan lacayos y tan abyectos. Pero bueno, a ver qué sucede. El caso es que, eh, Marcelito y sus idiotas que fueron allá a Washington a gastarse la lana, a lo imbécil, porque, pues, creen que están aquí, que como el Caín dice una cosa y todo el mundo le tiene que cumplir. Allá no, allá se rigen por un, eh, por una agenda. Allá no se andan con cuentos. Yo tengo mi agenda y tengo que estar tal día, en tal lugar, a tal hora. Pero, y ahí están, cambio aquí, y menos con el Caín. Caín, a ver, a lo mejor ahorita le dice, ¿saben qué? Vámonos. Oiga, vamos para Chiapas. No, vamos a ir allá a, este, a Baja California. Ese, van para Baja California, porque así lo dispuso su patrocito al alma. Entonces, abyectos hasta la parte de frente. Pero, bueno, cada quien, ya ven, este, la sirenita esa de Josefita y que lo iban a condecorar y que lo mandan al caramba con toda su condecoración hace unos tres meses. Y todavía el imbécil lo saluda. Yo, yo le hubiera renunciado en ese momento. Ha habido más civiles con valor para renunciar al dinero que estos dos miserables. Entonces, tanto el soldadito de lodo, la soldadera, y este, y la sirenita, no tienen calidad de hombres. Tienen calidad de cobardes, de abyectos, de lacayos, que eso es lo que son a final de cuentas. Unos viles lacayos por dinero. Qué bajo han caído ustedes, miserables. Entonces, este, la verdad es que es increíble lo que hacen estos dos idiotas por dinero a los desfiguros. Y van a estar, van a andar disfrazando a los muchachos con falditas para que no les diga nada, ¿no? Digo, la verdad es que es, es, este, asqueroso ver esto. Yo nunca pensé que lo llegaría a ver, nunca. Y veamos, 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 veamos en dónde andamos ahorita con esos miserables, este, que bueno, dice, dice el refrán. No tiene la culpa el indio, sino el que le hizo compadre. Y ellos hicieron compadre al caín tabasqueño. Ahora se aguantan. Y ya ni modo. Y ahí están aguantando vara. Que todo el mundo les dice, cobardes, lacayos, este, abyectos, buenos para nada, pocos hombres. A ellos lo que les importa es ganar dinero, ganar dinero y ganar dinero. Es todo lo que hacen. Todo lo que saben hacer es para de idiotas. Entonces, perdón. Entonces les decía yo. Marcelito, que fue a hacer el ridículo con todas sus gentes allá en Washington, pensando que lo iban a recibir. Porque iba de parte del corrupto ladrón y asesino del caín tabasqueño. Y que me los manda por un tubo. Se tienen que esperar casi, como, tres o cuatro días. Algo así. Porque no había quien los recibiera. No tenían, no tenían ajenada ninguna cita. Pero esos idiotas no les es eso para más. Y bueno, obviamente, engañando al pueblo, mintiéndole descaradamente de que le ganaron a la imposición de los aranceles. No, no ganaron, idiotas. Dejaron endeudado al país más de lo que ustedes se imaginan, amigos. Y eso no lo dicen estos animales. Son tan, de veras, tan desvergonzados y cínicos. Que siguen estando ahí, no han renunciado a ningún cargo. Después del ridículo. La señora esa, la secretaria de... Bueno, ni sé de qué secretaria. Con todos los pantalones abiertos y ya. El idiota de... Bueno, ¿qué podemos esperar de Lazarito? Un tipo sin educación y sin principios y sin nada. Con una vestimenta de pueblo que no puede comer. Hijo. Marcelo. Marcelito. El carnal del Caín. Nada más veía el cielo. No podía creer lo que estaba viendo, yo creo. Y este, uno, un joven. Dicen, no sé. Chéquenlo a alguien que pueda. Chéquenlo. Dicen que el... Que el mozalbete que estaba ahí en la reunión. Es el novio de... En turno de... De Marcelito. No sé si sea cierto, pero... El que dice que come cacahuates como idiota. Que es el chango. Porque decíamos nosotros come... Come cacahuates como si fuera chango. Entonces, este... Así las cosas. Así está este triste país. La nueva república bananera. Que heredamos... De nuestros abuelos. En fin. Esas situaciones, señores. Demuestran la clase de idiotas. Que están... En la 4T. La 4T que es la cuarta vez... Que intentan de ver... Perdón. Que intentan de obligarnos. No habían podido en ninguna de las tres anteriores. Ahora ya están pudiendo. Porque ya vieron... Por donde camina. Y este... Y para eso... Para eso los... Eh... ¿Cómo se llaman estos? Los homosexuales. Los lésficos viejitos. Tienen su granito de arena. Para que se enchi... Se les enchina el cuero. A varios... Que están siendo... Este... Atrapados es la palabra. Están siendo atrapados. Por el poder... De los homosexuales. La dichosa cofradía... De... ¿A quién? No sé. El caso es que... Este... Así las cosas... ¿Quién nos habrá atrapado? No sé. ¿Quién nos atrapó? Este... Pero... No es posible... Que... Que esté pasando esto a nuestro país. Aquel... Otrora... Célebre... País de México... ¿Quién sería mal? En fin. El caso es que... Así las cosas... Nosotros atrapados... El país atrapado. No nosotros. El país... Estando atrapado... Eh... O entrampado... Por la comunidad... Lésbico-gay. Ahora presumen ser. Muchos no han salido del clóset. Eh... Marcelo está entre ellos. Marcelo Ebrard dice que... Las malas lenguas... Hicieron que... Que renunciaran varios. Y ahora hay equidad de género. Tanto hombres como mujeres. Como homosexuales. No sé. Yo... No metería las manos a la lumbre por ninguno. Pero... Bien dice el refrán. Caras vemos. Corazones no sabemos. Haya ellos y veamos que sucede. Más adelante. ¿No? Pero si es eso. México va... Rumo a la desgracia. Decía... Bueno. Dicen que así las cosas. México va a romper fracaso. Económico. Como país fallido. Y como... Como país y como empresa y como todo. El lugar está cada vez más desgraciado. A todo. Y además vamos a perder a nuestros... Nuestro futuro. Porque ya con nuestra ley. En cualquier chico rato. Deja de haber bebés. Niños. Y empiezan las damas. Empiezan las niñas. Y este... Dejan los maricones. No sé quién vaya a agarrar las tapetas. Yo no, eh. Les juro que yo no creo. Este... No sé quién. Pero... Así estamos, señores. Vamos a tener... Dentro de poco... Dice... Hoy estaba yo escuchando... Al... Al alcalde... Al alcalde... ¿De dónde era? No, no. Cuando estaba escuchando a una persona... Diciendo... Ah, ya sé. No, no. Es un comentarista de radio. De esos que... Sale poco. Tipo yo. Este... Aunque tengamos nuestro canal... En YouTube. No somos... No somos politiqueros. Y no estamos en ningún cargo. Ni buscamos estarlo. Al menos eso es lo que yo digo. Nada más es cuestión de... Ir... Amedrentando. Ir noqueando al enemigo. En base a golpes bien dados. En base como en el box. Los dos tienen la misma oportunidad. Pero no permiten que... Que se hagan cosas tontas. Entonces... ¿Qué es lo que ha hecho este idiota del creyente? Pues que yo... Nombrando a diestra y siniestra... Gente inepta. Pero son lacayos. Y esos son los que a él le gustan. Sí señor. Lo que usted diga. No sé qué más. Entonces... Este... Tenemos... Ahí el... Que le digan... Que no mientan... Ni Marcelo... Ni el Caín Tabasqueño... Ni ninguno. Que no mientan. Que todos los... Esfuerzos dirigidos... Por el gobierno... Federal... Va encaminado a la muerte. A asesinar a niños inocentes. Niños que tienen... Su alma. Que ya están formados. Que son los malditos asesinos. Empezando... Por el Caín y... El caso es que... Ahora con esto... Tenemos este... Pues... Al idiota de... Esteban Moctezuma Barragán... Que ya no haya como... Escaparse de las fotos... Que lo pusieron vestido de niña. Y este... Igual que al... A su... A su... Terror... Al Caín y todo. Están... Vestidas de mugrecitas. Tanto Esteban Moctezuma Barragán... Como el Caín Tabasqueño... El Caín Tabasqueño... Para lo menos no le pusieron... Media mona... De niña... Y el Caín Tabasqueño... No le pusieron ni... Ni falda ni nada más. ¿No? Y se ven monas... Se ven monas las dos... Vestidas de mujeres... Pero... Así les gusta. Así les gusta. Y el Caín no se ve tan mal vestido de mujer. Ja, ja, ja. Qué barbaro. Esos son los politiqueros... De México... Que les da lo mismo... ¿Quién sabe qué fue ese ruido? Este... El caso es que... Así las cosas... Van a andar los niños... De falda... Y con crinolina... Y con crinolina... Decía... Este... El ingeniero... Gilberto... Gilberto Lozano... Que ahora iban a andar los niños con crinolina... Para que no les... Afectara el calor. No, no, no. Todos... Nos hemos pitorreado... Tanto de los uniformes... Como de... La gente que los... Que los lleva puestos... Entonces... Este... La verdad es que es... Es increíble... Y que... Y que estén matando a tantos niños... Eso... Eso... Caín... Ni Dios te lo va a perdonar... Yo ya sé que eres... Ya sé que eres ateo... Según tú... Pero no, no... No... Dios no perdona a los asesinos... Y menos... Y menos... A los asesinos de niños... En la mañana escuché... Una noticia... Alarmante... Piensan... Hacer... Setecientos cincuenta mil... Asesinatos de niños... Este año... Entre... La... Mugrosa esa... Este... Este... Olga Sánchez Cordero... El... Alcocer en salud... Y este... Y... Y... Ay... Ay... Alcocer quien más era... Bueno... Que van a practicar... Setecientos cincuenta mil abortos... Este año... Háganme el favor... De veras que no tienen... No tienen nombre... Estos miserables... Asesinos... Es lo que son... Pobres niños... ¿Qué les hicieron? El simple hecho de haber sido concebidos... Es culpa de sus papás... Maten a los papás... En dado caso... Pero... ¿Por qué un niño que no tiene... Ni vele en el entierro... Lo matan? Ah... No quiero... No quiero que nazca... Y lo matan... De veras... De veras... Caín... Se te quedó la fijación... Desde que mataste a tu hermano... ¿No? Y ahora resulta que vas a matar... O vas a ordenar la muerte... De 750 mil... De 750 mil... Pesos... Que tristeza del país... Entonces... Vamos a ser un país... Con un gobierno fallido... Y... ¿Qué más? Bueno... Desde aquí se los digo... Por... Como les dije hace unos días... Por principio... No estoy de acuerdo... Con lo que han hecho hasta ahorita... Ni quien puede estar de acuerdo... Con unos criminales como estos... Asesinos... Debería de irse el desgraciado loco este... Infeliz asesino... De niños inocentes... Las... Chimbón... Todos ellos... Todos los que se vayan a la cárcel... A la cárcel... No a su casa... A la cárcel... Por asesinos... Por criminales... ¿Qué les hicieron los niños? Para que los manden a matar... Peor que Herodes... Desgraciado... Herodes... Cuando menos... En aquella época... No sé... Cuál habrá sido el delito... Pero... Ese delito... No... Te lo vas a quitar... Nunca mente... Pero bueno... Cada quien con su... Triste conciencia... Este... Y... Aunque el Caín no tenga... No hay de otra más que pechugarlo... Entonces... Hay que estar luchando señores... Constantemente... En contra de estos... Para que ya los... Podamos... Correr... A cada uno... Gracias por sus atenciones... Por escucharme... Nos estamos mirando... La semana que entra... Ay... No es cierto... Cerca nos vamos el lunes... ¡Ja! Perdón el exagruto... Nos vemos mañana... Hasta luego... Y muchas gracias por la... Atención... Adiós... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!